Lo de Kourtney Kardashian y Scott Disick era el cuento de Nunca Acabar. Su relación siempre estuvo repleta de altibajos hasta que decidieron que por su bien, y más importante aún, por el de sus hijos, lo mejor era que rompieran para siempre su relación sentimental y mantuvieran una buena armonía por su familia. No obstante, aunque sentimentalmente hablando no estén juntos, lo cierto es que Disick sigue siendo uno más dentro del clan Kardashian. Es más, después de que Kourtney Kardashian decidiera romper su noviazgo con Joan Sbenima, sus hermanas Kim y Khloe no tuvieron problema en decir públicamente que deberían darse una nueva oportunidad. Scott Disick y Sofía Richie paseando en Aspen algo que, lógicamente, no ha sentado nada bien a Sofía Richie, la actual pareja de Scott Disick. Aunque no suele hablar demasiado de su relación sentimental, la modelo ha dado unas declaraciones al Sidney Morning Herald hablando de las claves de que su romance vaya viento en popa. No lee lo que dicen de ellos, estamos muy contentos y en modo cariñosos, somos mejores amigos y esa es la conexión más fuerte e importante que tenemos. Siempre hemos tenido esa conexión de mejores amigos y eso es lo que realmente ha funcionado. Estoy feliz, decía asegurando también que prefiere no leer todo lo que dicen de ellos porque todo son falsedades que le provocan enfado sin fundamento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!